Nosotros empezamos como plastiqueros, o sea, como plásticos, después incorporamos lo que se llama... El gremio sanitario. ¿Cuánto hace que está el gremio sanitario propiamente dicho? Si bien estaban siempre ligados, de 15 años. ¿Siempre con acá el mismo local? Al lado. Estábamos al lado, nunca más chiquito, y acá hay una propiedad, compramos, y bueno, demolí y lo hicimos... ¿Y un mundo distinto, eso de ser fabricante, productor, a ser comerciante, distribuidor de lo que es sanitario? Buena pregunta. Y son dos cosas diferentes, donde en un tiempo compartíamos la misma cosa. Sí, fabricar y comercializar a nivel negocio a la calle, por ejemplo. Es otro mundo. Cosa diferentes, donde manejo... Yo hasta la mejorada, que en el mundo, la construcción es importante, ¿cómo la manejo? Yo creo que en el grado, sí. A pesar de que hay mayor competencia, pero el incremento de la construcción, sí... ¿Cómo está haciendo? Toda la fábrica quedó de lado, porque de pronto, al no incorporar máquinas, inspección... Yo le decía a usted que, digamos, usted tiene un comercio importante, acá hay más, de sanitario. Sí, sí, es importante, pero... Se lo ve en la estructura importante. Nos dio alentia, sí. Digamos, ¿esto se trabaja como mostrador, o realmente usted tiene una política de llegar mucho más allá del simple cliente que tiene al mostrador? ¿Me refiero a las empresas productores, industrias? Sí, eso se maneja todo telefónicamente, no, 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 este, y acá tenemos, abastamos las dos cosas, mostrador y empresas, ya sea empresas constructoras, sin duda. ¿Internet operan ustedes? Sí, sí, no. ¿Es un sistema de venta? Sí, sistema de venta, sí. ¿Y tiene montado un departamento de venta para las empresas constructoras? Sí, es un poquito, ahí nos manejamos un poquito al estilo antiguo, ¿no? Como que, de pronto, si no, tendría que tener algún equipo de diez personas trabajando. Todavía seguimos las ventas personalizadas. Por eso es lo que tiene el cliente, me parece, ¿no? Y funciona por el servicio. Sí, el entrenamiento fue, a medida que fue... Bueno, yo tuve la suerte de, por ejemplo, de hacer... Años atrás, trabajar como cadete de una ferretería industrial. Y una ferretería industrial que, casualmente, éramos tres personas, los dueños y yo. Lo que pasa, que ellos, en mostrador, prácticamente no le daban bolivia, pero trabajaban con todas las industrias. Es muy importante y muy bien trabajaban. Y ahí uno tenía que hacer remitos, facturar, paquetar, o sea, hacía toda la parte del producto. Y yo, cada vez que lo veo al dueño, cada vez que lo veo al dueño, muy amigo, siempre le digo, estoy agradecido de haber trabajado. Que fue ese año que uno va de la conscripción al terminar la escuela, que está ese año al cuente, que no puede hacer... Sí, y en un tiempo así, mandábamos a la gente a cursos así, ya últimamente no sé por qué. Se ve que el sistema nos va llevando a hacer un poquito más, qué sé yo. Se lo mantiene dándole servicio, atención y no haciendo macán, o sea, subsanando todos los problemas que tenemos. No sé qué sé yo, solucionando líos, conquistando gente, bueno, tratando de, o sea, proyectándonos a quiénes somos y qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Dentro de todo es un rubro sano. Hola, ¿qué tal tú son? No hay, no es esa competencia feroz de que Jugu y el fulano, es más, yo recibo gente acá y la me manda tal y tal. Ah, espérate. Y yo, y no tengo hasta aquí sandalos. Comparten, ¿verdad? No, a ver, son, que está Mike Poo, ¿por qué no le la mandan? ¿Se juntan con los colegas? ¿Son de...? Eh... Con algunos, ¿no? Con todos. Sí, 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 con algunos sí. Fijamos. Algunos somos muy amigos, hacemos deporte juntos, ¿no? Ya que estamos hablando del balance. ¿Cómo nos fue? El año, nos desierve. ¿Y es? Ahora que estamos cerrando, ya estamos listos para hablar. Bien, bien. ¿Y con algún proyecto para el 2011? Eh... No. No somos los tres proyectos. ¿Es una primera familia? Empresa familiar, sí. ¿Con su mujer, los hijos? Sí, los míos, sí. ¿Son objetivos o se van surgiendo por la propia dinámica de trabajo? Objetivos, sí. Sí, 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 sí. No, estoy recordando a ver los objetivos. No somos de hacer... No somos de planificar. No, 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 para nada. Mira cómo se van dando las cosas cuando se... No, no. No. Gracias.